bienvenido nuevamente a la clase de administración turística dos de quinto bacherato Gervis por favor su cámara ahí estamos bienvenido ¿Cómo han estado? Ya es lo último de la semana ¿Cansaditos? No mucho. No mucho, no hay muchas tareas. Bien, antes de que se me olvide tengo una información para ustedes. Para que vayamos en conjunto se nos indica a través de dirección que la guía número cuatro va a tener una sola actividad en todos los cursos. ¿Por qué? Para que los compañeros que se inscribieron en la semana tardía tengan la oportunidad de irse nivelando juntamente con ustedes. Es la única guía que va a tener un solo ejercicio. De ahí continuamos nuevamente con los dos ejercicios que habíamos estado trabajando. Muy bien jovencitos, ¿Qué me cuentan de las guías? ¿Cómo las ven? ¿Las ven difíciles? ¿Las ven comprensibles? ¿Qué hay que cambiarle? ¿Qué tenemos sugerencias para ir mejorando esta actividad con ustedes? Queremos interactuar ahorita para ver en qué podemos trabajar? ¿Qué es lo que ustedes necesitan para ir modificando? ¿O estamos bien como vamos trabajando? Yo considero, señor, que vamos bien ya que en algunos cursos al principio cuando empezamos con las guías se nos adjuntó también un archivo en donde nos explicaban cada uno de los ejercicios. Solo en mi punto de vista posiblemente tal vez si se llegase a hacer otro ejercicio tal vez sería si no tuviésemos clases. Entonces al contar un como que un ejemplo como se ha hecho en en las guías anteriores. Gracias Miguel. ¿Alguien más? ¿Comentario o alguna sugerencia? Muy bien, gracias jovencitos. Entonces continuamos y entramos de lleno a la clase del día de hoy. Administración turística y hotelería 2. Vamos a recordar lo que teníamos en la guía número 1 que era las organizaciones, las estructuras organizativas y funcionales. ¿Qué me pueden recordar de esta guía? Hablemos de la estructura funcional de un hotel o de un restaurante. ¿Cuál es el objetivo de una organización? ¿Creen ustedes? A ver, Olga, ¿qué me puede decir? ¿Cuál es la función de una organización? ¿O cómo usted puede organizar un establecimiento como un hotel o un restaurante? Según la guía, según sus experiencias, según sus conocimientos. Pues, a mi opinión, señas, darle seguimiento a los lineamientos que se han establecido por parte del administrador de un hotel para darle así un objetivo general a todos los trabajadores, empleados. Desde mi punto de vista, sí lo veo. Exacto, y es así. Acordémonos de la estructura que hemos nosotros formado como dueños, gerentes, administradores, que es un organismo. De esa manera nosotros vamos a organizar muy bien todos los sectores que un restaurante o un hotel requiere. Hay estructura jerárquica, que ahí es donde viene a funcionar una organización bien definida, como usted lo decía, y es donde nosotros vamos a respetar jerarquías. Jerarquías, dijimos que es de jefes, subjefes, secretarios, contadores, y es una organización que ustedes han definido en una escala de quién manda, quién después del mando, quién viene, y ellos tienen a su cargo otro personal, y ustedes se van familiarizando con todo el personal que hay. Acuérdense que una sola persona en un hotel o restaurante pues no es capaz de cubrir todas las funciones que se requieren en estos establecimientos. Esto en relación a la organización de una empresa, la guía número uno. La guía número dos, pues ya nos habla un poquito más, porque vamos adentrándonos al tema de conducción turística, funcionamiento hotelero, uno y dos, todo esto va en la sala. Ustedes ya están en quinto, y ahora en la guía número dos, vemos turismo para todos. ¿Qué me pueden hablar ustedes de turismo para todos? A ver, Marlene, ¿qué se recuerda de la guía? Ya envió su trabajo. ¿Qué se recuerda de la guía turismo para todos? ¿Alguien que le quiera apoyar a la compañera Marlene a recordar? Señor, así como decía en el, en la guía que usted nos mandó, el objetivo del Instituto o la Organización de Turismo Internacional, es hacer que el turismo sea más factible para todas las personas. Creo que el mismo nombre lo dice, que sea turismo para todos. Tanto sea turismo nacional o interno, como lo habíamos visto, o internacional en el extranjero. Muy bien. El turismo para todos habla de un punto específico, que es la integración de personas con discapacidad, de personas que tienen cierto grado de problema, podríamos decirle, llamémoslo de esa manera, pero lo que el turismo quiere es que todo mundo participe, ese es el objetivo principal, que todo mundo participe sin distinción de nada, de religión, de nacionalidades, incluso de discapacidades. Ustedes pudieron observar en la guía unos dibujos que yo les ajunté, a una persona en silla de ruedas, a una persona en silla de ruedas, incluso en una lancha, está participando con las demás personas. Miren, jovencitos, el turismo para todos integra a todo grupo que quiera venir, hablemos ya de nuestro contexto, a Guatemala, a conocer, a pasear, a relajarse, a compartir nuevas experiencias. ¿En dónde entramos nosotros? Veámonos nosotros como gerentes, como secretarios, administradores de un hotel. Ustedes tienen que pensar qué es lo que van a hacer para este turismo que viene, un turismo especial. ¿Qué es el turismo especial? Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta en algún momento de que hay lugares en donde no pueden ingresar personas con silla de ruedas, no porque no se les permita, sino porque hay aceras muy altas, lugares muy altos, gradas, y no puede, o sea, una silla de ruedas subir gradas es bastante difícil. Para hacerlo como que su hotel y restaurante pueda tener acceso a estas personas, hay que pensar, hay que gestionar, hay que organizar con su equipo cómo facilitarles la bienvenida a estas personas. En algún momento, en algún grupo que ustedes vayan a recibir, lo van a encontrar, va a aparecer. Y no hablemos solo de silla de ruedas, hablemos de muletas, hablemos de niños especiales, de personas especiales, ancianas, embarazadas, etcétera. A este grupo de personas se les llama especiales. Hay que tenerles un trato considerable. Porque ustedes, por ejemplo, no vayan a decir, bueno, vienen cinco embarazadas en el grupo y ya son de seis, siete meses de embarazo. Lógicamente, el extranjero, pues, por su naturalidad, ellos hacen mucho ejercicio. Pero ustedes no los van a llevar al canopy, a estas mujeres embarazadas. Se van a arriesgar ellos y se van a arriesgar ustedes. Ustedes no le van a decir, miren, el día de mañana vamos a tener una excursión y vamos a ir a la montaña por cinco horas de camino. Imagínense ahí las embarazadas. Puede que por la aventura ya se quieran arriesgar, pero la responsabilidad va a ser ustedes. A una persona en letras o sierras tampoco le van a decir eso. Sin embargo, sí se puede trabajar con ellos de esta manera, brindándoles el espacio para que vayan a conocer, pero ustedes ya han tenido un plan estratégico antes. Hacia dónde se van a reunir ellos, siempre y cuando no solo nos lleven por carretera, ya llegamos, encontramos el grupo y ahí se acabó. No, sino que va a ser una expedición, una excursión, una caminata especial. Y que ustedes no lo van a separar del grupo. Ejemplo, el canopy va a ser así, en las alturas, pero la persona con discapacidad puede ir unida a su grupo en la parte de abajo, pero ustedes pueden ir y arreglan un sendero, una caminata en donde va a sentir el turista que va junto a su grupo. Natación, baile, ejercicio, recreación, eso va a depender de ustedes como administradores. ¿Cómo le van a hacer ustedes? ¿Cómo los van a integrar al grupo? No, es decir, fíjense que ellos no pueden porque hay que correr, hay que caminar, hay que saltar. Solo ustedes, jamás vayan a hacer eso. Tiene que haber integración del grupo. Por eso dice turismo para todos, porque incluso el turismo para todos, no nada más es una idea nuestra, sino que el 27 de septiembre del 2017, la Organización Mundial de Turismo dedica este día para legalizar, para hacer como una norma específica de hoteles y restaurantes, que el turismo venga y se agregue. Puede ser turismo interno y turismo externo. Esa es la guía número dos, que es lo que pedimos acá también. Imagínense y un ejemplo más. Ustedes son dueños del hotel y restaurante. A la par hay otro hotel y restaurante. Ustedes saben que esa cadena ahorita está bastante competitiva. Ahorita están buscando medios de cómo atraer al turista nuevamente. Gracias a Dios, poco a poco, pues el mundo se va nuevamente causando en la normalidad. Sin embargo, para incluir a este grupo de personas, ustedes tienen que idear algo diferente. Aparte de que tiene que haber mucha precaución en relación a no contaminarnos ni infectarnos con el virus mundial, que es el coronavirus, pues ustedes tienen que idearse algo más por estos turistas extranjeros, ya sean ancianos o discapacitados o con alguna, algún impedimento, digámoslo de esta manera. ¿Qué pueden hacer ustedes para, imagínense, Rudelino tiene un hotel que no cuenta con esos servicios? Sin embargo, Eric necesita que el turismo llegue hacia él. ¿Qué puede hacer usted, Eric, para competir con él? Para decir, si él no tiene, podría decirle, espacios especiales para el turismo que viene con discapacidad, ¿usted qué puede crear en su hotel? Eric. Pues yo crearía ascensores para subir a otro nivel. Si su hotel es bastante grande, es funcional. A ver, Gervis, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Buscar el equipo y las personas, ¿cómo se llama esto? Las personas adecuadas para que me pueda que vieran o fácil, digamos. Muy bien. Oye, Gervis, ¿qué haría usted si Gervis y usted fueran los dueños de un mismo hotel? A ver, ¿qué harían Gervis y Olga? Un mismo hotel. ¿Qué harían? ¿Qué sería el cambio? A ver, Miguel está pidiendo la palabra. Dígame, Miguel. Así como decía el compañero, se podrían colocar ascensores, pero estamos hablando ya de un hotel grande, pero si es un hotel pequeño, se tendrían que habilitar espacios. Pero para habilitar esos espacios, primero tengo que administrar bien mi hotel, no solo es de habilitarlo nada más. También está la opción de dejarlos en el primer piso, pero también puede que mi hotel sea pequeño, pero tenga balcón y ellos quieran una habitación con balcón, entonces tendría que ver también para habilitar el espacio para que ellos puedan acceder al segundo piso. Se podrían utilizar bastantes técnicas para esto. Están, creo que ahorita están unas que son como tipo escaleras eléctricas que incluyen una silla. O bien podría colocar tipo, creo que se les llaman grúas, pero son para hoteles. Aunque sí son un tantito ruidosos y tengo que ver eso también. También existen las rampas. No se olviden de las rampas que son pues como resbaladeros, pero acondicionados, en donde pueden subir estas personas. Para aquellas que no pueden subir gradas, no pensemos solo en personas con algún instrumento para apoyarles, sino que personas embarazadas, personas ancianas, niños pequeños, son personas especiales hacia nuestro hotel. Tenemos que tomar muy en cuenta eso. Muy buena idea, Miguel, la de Eric, la de Gervis y la compañera, muy buenas ideas. Pero, como usted lo dijo, Miguel, tenemos no solo decir, ah, bueno, yo lo voy a hacer. Tenemos en lo que es la administración ver si nuestra capacidad está para hacerlo. Sin embargo, acuérdense que si no nos arriesgamos, pues también nuestros turistas se nos van. Les decía, verdad, si un hotel a la par mía tiene estos servicios, imagínense, acordémonos de los hoteles de cuántas estrellas. ¿Cuántas estrellas tienen los hoteles? A ver, Marlene, quiero escucharla Marlene. O Jonathan, ¿cuántas estrellas existen a nivel de hoteles? Pues puede variar, dependiendo de la calidad del hotel. Si ya, digamos que ya estaríamos hablando de un hospedaje, ya sería de una estrella, pero si ya estamos hablando de los mejores hoteles, sería de cinco estrellas. Exacto. Marlene, ¿qué dice? ¿Cuál es el impacto del compañero que del hospedaje, por decirlo así? ¿Dónde se te cambia o sube la estrella? Exacto. Muy bien, jovencitos. Nos acordamos de ello porque el año pasado lo vimos. Los hoteles va dependiendo de todo lo que incluya para adquirir su estrella. De una a cinco estrellas. Nuestro hotel y restaurante, pues, está pensado, como dicen, si es pequeño, puede contar con con toda la con toda la comodidad que el turismo, el turismo, perdón, desea. Esto es en relación a la guía número dos. ¿Para qué? Para conectar la guía del trabajo de esta semana, que es la número tres. ¿Cuál es el tema? Pues, es el reglamento de establecimientos, hoteles y hospedajes. Nosotros podemos pensar en un hotel y en un restaurante, pero hay leyes, hay normas, hay reglas que nos van a regir. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que llevar de la mano la ley. ¿Para qué? Para que nos ampare en momento de que pueda suceder X circunstancia con alguna persona que se hospede o que coma dentro de nuestro establecimiento y para llevar en ley nuestra organización. Existen acuerdos gubernativos que rigen a los hoteles y restaurantes. ¿Qué es un acuerdo? Pues, es una apuesta en común que en el gobierno se hizo para establecer paso a paso las leyes y las normas de un establecimiento. Hablamos específicamente de nuestros hoteles y restaurantes. Hay uno en especial y es el artículo número 3 de establecimientos y hospedajes en donde define qué tipo de establecimiento tiene usted. Uno, dos, tres, cuatro o cinco estrellas. ¿Quién califica esto? ¿Quién creen ustedes que califica? Hay una institución que califica esto. ¿Qué institución creen ustedes que es? El Linguat. Jovencitos, el Linguat es la institución que está definida para que esté constantemente monitoreando nuestros establecimientos. ¿Para qué? Para beneficios del turista interno o externo. hay varios artículos en donde en el artículo número 1 ustedes van a leer que dice que los establecimientos se van a definir por grupo. La número 1 es hoteles de 5 estrellas, 4, 3, 2, 1 estrella y el grupo 2 que son hostales, pensiones de 2, 3 estrellas. El grupo número 3 es de fondas, el grupo número 4 de hoteles, apartamentos, cuartos de una estrella y esto ustedes ya lo conocen. 5 estrellas es todo aquello que tiene una hermosa comodidad desde que entra hasta que sale. Como una comodidad hablando de piscinas, gimnasios, hoteles, restaurantes, jacuzzis, cuartos preferenciales, tienen discoteca, tienen bares, es un equipamiento hermoso. Va a ir bajando de acuerdo a la categoría. Hablemos de apartamentos, pues ahí ya se supone que son personas que ya viven por largo tiempo no solo de visita, pero que de todas maneras se tiene que cuidar mucho lo que es la limpieza y el alojamiento. ¿Alguien ha visto que hay una parte en la puerta, en la puerta de atrás hay un papelito, podríamos llamarle así? Es un control, ¿Alguien ha visto ese control en algún restaurante u hotel? Miguel movió la cabecita y dijo sí. ¿Lo ha visto, Miguel? ¿Puedo hablar? Sí, en algunos en donde yo he visto son como que normativas establecidas por el INGUAT en donde aparecen las reglas y normas que se debe seguir. Es como un pequeño contrato, pero nada más uno lo lee. Fíjense que hay muchas personas que no lo leen, pero es muy bueno leer lo que ahí dice y siempre va detrás de las puertas. Cuando uno entra a una habitación y cierra, ahí está pegada. Cuando uno va al baño, ahí está pegado. Cuando uno va a un restaurante, atrás de la puerta está pegado. Lean esto, jovencitos. Es reglamento del INGUAT que esto esté identificado. ¿Por qué? Ahí le dice a usted qué hacer y qué no hacer. Incluso a la parte de ello hay una lista de empleados en donde se va haciendo un chequecito. ¿Qué significa esto? La persona encargada del grupo, hablemos del grupo de habitación, de recamareros, va y supervisa. Y si algo falló porque tienen un listado, ahí viene la organización y dice, bueno, ¿a quién le tocó? ¿Le tocó a Cervis, a Marlene o a Olga limpiar este cuarto? A Olga le tocaba hacer la cama y a Cervis limpiar el baño. ¿Cómo quedó? ¿Quedó bueno o quedó malo? De tal hora a tal hora y le dan el chequecito. Si tiene una X, no está de acuerdo a cómo el hotel o los restaurantes se lo está haciendo. Esto es un requerimiento del INGUAT para hacer de los establecimientos cómodos. Hay reglas, hay normas, hay exigencias, jovencitos, y con ello hay que tener mucho cuidado. Pensemos en que somos dueños de nuestros hoteles. La publicidad o propaganda que se le haga a un hotel o restaurante también tiene leyes y normas. Hay colores, hay estándares en los cuales usted tiene que respetar. Cuando es de una estrella de dos, de tres, de cuatro, de cinco, van variando los colores. Y ustedes en su práctica primero de ellos lo van a ir viendo. apréndanse los colores, lean su guía y se van a dar cuenta que cuando van a la práctica ya les va a ser más fácil el control que hay que llevar, lo que hay que ofrecer, incluso la opinión que hay que dar o que hay libros en la opinión. Todo esto va en la categoría de hospedajes de acuerdo al, nuevamente reúnen al acuerdo gubernativo que se estableció en su momento conjuntamente con el gobierno y el igual. ¿Para qué? Para que nosotros como administradores tengamos en cuenta que el turista tiene que estar cien por ciento seguro y cómodo. Ahora yo les pregunto, cuando ustedes crean que hay algo prohibido y no se puede hacer, pero esto les va a generar dinero, ¿ustedes creen que es lo ideal hacerlo o no hacerlo? A ver, Jonathan, ¿qué me dice? Pues, lo mejor sería no hacerlo para no, para no provocar serios daños a, si el comprador pongamos. Sí, les estoy hablando en relación a que, pónganle que ustedes tienen su hotel y restaurante. Ahorita, pues, ya se soltaron las normas, pero cuando estaba prohibido la venta de licores, pero ustedes dicen, ah, pero estoy dentro de mi hotel y restaurante y a los cuartos yo puedo llevar el licor pasado la hora de un convenio. Máxime que había restricción en ese sentido. Sin embargo, usted solo por adquirir unos centavos está desprestigiando su comercio, su negocio, su hotel, su restaurante. Acuérdense que lo malo es lo primero que, como mecha, como pólvora, ¿no? ¿Por qué? Porque la recomendación va a ser, fíjate que ahí en ese hotel, en ese restaurante, atienden después de la hora aunque digan que no se puede, puedes estar, ellos cierran adentro, está, y eso va corriendo. Nunca hagan algo que aparentemente es bueno para su beneficio económico y en la vida a ustedes les va a dañar. mucho ojo, mucho cuidado con estos jovencitos. En las, en las guías que se les mandó, siempre, como dijo Rodelino, mandamos un ejemplo. Mandamos nosotros el trabajo que hacer y realizar. Muy bonitos trabajos de algunos y otros tienen que ponerle bastante empeño. Por favor, la letra, por favor, la decoración. Quienes lo hayan, lo estén haciendo solo por salir del paso, de esa manera va la nota. Ustedes se van a ir dando cuenta, ya está la primera nota, pero Dios está, es día de hoy o mañana, subir la segunda nota. Ustedes se van a ir dando cuenta de ello. ¿Qué es la tarea para esta semana? Pues es un PNI nada más. Es positivo, negativo e interesante del tema que estamos viendo. Es una sola tarea, una sola. Entonces, por favor, me van a trabajar esta tarea. Acá me está diciendo el tiempo se está terminando. Quiero escuchar opiniones al respecto de los temas listos. Por favor, escucho temas. Los escucho, por favor. Ahí termino. Ya. 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 Ay, perdón. Me doy una ahogada de nunca pasar. Pues, escucho, jovencitos, ¿qué dicen de la guía? ¿Qué opinan ustedes de los temas que hasta ahorita estamos viendo? ¿Alguien que quiera comentar algo? Nadie. Señor, pues, yo lo siento muy normal. No siento tanta presión en hacerlo. Pues, ahí estamos. Por favor, como les decía, trabajen muy bien esto. Este trabajo del día de hoy, podría decirse, la guía número 3 va a ser bastante fácil. El PNI, lo positivo, lo negativo y lo interesante del tema número 3. Por favor, necesito que trabajen muy bien eso. No quiero una o dos líneas y si me gustó, no me interesa o esos puntos platiquemos un poquito más. Es una sola tarea, pero amplíense. Por favor, necesito que vayamos fluyendo en este sentido y ya nos falta poco. Pues, yo creo que tanto ustedes como yo estamos emocionados a ir a la práctica. ya estamos ahí organizando y programando el que ustedes estén presenciales porque si lo necesitamos. Estamos programando también alguna salida para que ustedes vayan conduciendo. Me preguntaban la otra vez en relación a la solicitud que ustedes tengan que hacer. Acá, pues, se nos da siempre una solicitud por parte del instituto porque tiene que ir firmada y sellada por el director, subdirector y mi persona. Pero si ustedes pueden solamente platicar con la persona responsable del hotel o restaurante donde quieran ir a hacer su práctica, pues, pueden hacer. Y siempre y cuando dejen, pues, dicho de que formalmente se les va a mandar una nota. Ya estamos en eso. Yo ya la solicité y todavía no me la han dado para que ustedes sin ningún problema vayan y trabajen este compromiso. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta sobre los temas o el tema o la guía? ¿No? Miren, se nos pasa el tiempo tan rápido y nos sentimos. Es una vez a la semana pero es bastante amplio este tema. Entonces, yo sí necesito que a través de sus guías ustedes me vayan quizás sugeriendo alguna idea que tengan con relación a las guías. Yo estoy abierta a recibir sus contactos. Ya estamos a unos segundos. Me dio gusto platicar con ustedes, verlos bien. Me alegro que estén sin novedad. Terminaron su semana. Descansen un ratito y agarrar energías para las mías. Se cuidan mucho. Fue un placer estar con ustedes. Yo les bendiga. Gracias Miguel porque me dijo ahí va no tenga pena me fui a ahogar un rato por ahí. Cuídense mucho. Hasta la próxima jovencitos. Fue un gusto haberlos saludado.